¿Se cree que vienen en caída libre los partidos tradicionales y que por fin se va a empezar a consolidar ese cambio en la política que proponen tantos sectores? Bueno, esa pregunta es muy importante. De pronto decir que vienen en caída libre queda para mí como algo muy pretencioso, pero sí puedo decir que ellos se vienen debilitando. Las personas ya no votan por colores, las personas han entendido que el país está por encima de los partidos políticos, los intereses ciudadanos están por encima de los partidos políticos y hoy vemos que por primera vez en el departamento del Tolima hay dos diputados que no corresponden a los partidos tradicionales. Le hablo de Renzo García Verde y quien le habla, Marco Incapié, del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. Es por primera vez que se hace en el departamento del Tolima. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que las personas ya no van por X o Y color, la política ya no la viven como se viven los partidos de fútbol. Por decirlo así, Tolima Nacional. Yo no me pongo una camisa del Nacional porque soy hincha del Tolima y viceversa, pero hoy las personas votan es por ideas, hoy las personas votan es por candidatos y no por colores políticos. Y que, bueno, sabemos qué gran responsabilidad que tienen los partidos tradicionales de cara a lo que estamos viviendo en el 2021. Ha sido uno de los años donde se ha dado la peor crisis institucional. Las personas han dejado de creer en las instituciones estatales y es algo en lo que debemos trabajar quienes nos dedicamos a la actividad pública. Volvamos a la Asamblea, diputado. Proyectos que se estén elaborando, que estén en esa agenda que inmediata para el próximo año. Bueno, este año fue un año récord, como lo han dicho los diputados y el actual presidente. Tramitamos más de 100 ordenanzas, eso nunca se había dado en la Asamblea Departamental. Esto se da gracias al debate que ha generado la Asamblea de conservar sus propias facultades, de conservar su propia autonomía y de no entregar esas facultades a los gobernantes. Entonces, la Asamblea Departamental viene haciendo un ejercicio muy interesante. Es una asamblea conectada con el medio ambiente, es una asamblea conectada con la paz, es una asamblea conectada con la empleabilidad. Es algo que nos preocupa mucho a nosotros como diputados, el incremento que se ha dado en el Tolima del desempleo, de la pobreza, y es algo en lo que la Asamblea viene trabajando. Entonces, este año 2021 vemos que hay muchas ordenanzas de autoridad de los diputados, de los diferentes diputados. Esperamos que el 2022 sea así y que la Asamblea siga manejando esa independencia que ha venido manejando en estos dos años. Sí, y en el cierre de este 2021 y en el balance general que ustedes empiezan a hacer, y en medio del ejercicio de control político, quiero hacer el siguiente interrogante, y lo planteamos en algún momento con el Consejo también. ¿Cuál es ese funcionario o esos funcionarios que según la visión suya como diputado del Tolima de la Gobernación se raja, que no cumplió en su gestión? Bueno, calificar a las personas no es algo fácil, y más cuando en una ciudad como esta, en un departamento como este, no hay oportunidades de empleo, pero las cosas hay que decirse. En el plan de desarrollo vemos algunos ejes que fueron los más rezagados, lo cual la Asamblea Departamental lo dijo, yo lo dije en el debate, pienso que la Secretaría de Medio Ambiente está muy rezagada, se lo dije al secretario, pero no sabía que era porque le estaban quitando la platica a él y se la querían dar, por decirlo así, a Cortolima. Claro, le iba a preguntar, ¿por carencia de recursos o por negligencia del funcionario? Por carencia de recursos, pienso yo, tiene unas metas muy ambiciosas y el presupuesto es de los más pequeños que tiene respecto a las otras secretarías, entonces yo pienso que eso es de evaluar qué es lo que está pasando ahí, porque el eje de sostenibilidad, que debería ser uno de los más avanzados en pleno siglo XXI, donde hablamos de ODS, donde hablamos de cambio climático, es uno de los más rezagados en nuestro departamento, qué es lo que está ocurriendo realmente, por qué se pretendía darle un dinero de la Secretaría de Medio Ambiente a Cortolima, que Cortolima tiene su propio presupuesto, y dejar desfinanciada una secretaría como esta. Javier Soto. Bueno, diputado, entonces si tuviéramos que hacer una evaluación del gobierno de Ricardo Orozco, ya casi son dos años de este mandato, ¿con cuánto lo calificaría de 1 a 10? Ya estamos también como cerrando el año y tiempo de evaluaciones, ¿cómo le va al gobernador en este cumplimiento de su plan de desarrollo, en todos los compromisos con los tolimenses? Bueno, nosotros cada año hacemos dos evaluaciones al plan de desarrollo, una semestral y una anual, en esta vemos cómo van avanzando las diferentes metas, a mí no me ha tocado ser uno de los ponentes evaluadores, le ha tocado a otros compañeros diputados, pero el plan de desarrollo ha ido avanzando, yo he estado apoyando algunas iniciativas y en otras no he estado apoyando al gobierno, porque yo pienso que la política debe hacerse con responsabilidad, pienso que la política debe hacerse con una verdadera inclusión social, y temas en los que yo he apoyado a este gobierno y que he resaltado su labor, ha sido el tema de la educación, me ha gustado lo que han hecho con las becas, claro que esto también nace a partir de una huelga de hambre que hacen los estudiantes de la Universidad de Tolima, y esto lleva a todo un proceso donde se aperturen esas 25 mil becas, me parece interesante, la primera ordenanza, la segunda ordenanza fue del año 2020, con lo cual se le daba por primera vez a Indeportes Tolima Presupuestos, se me hace un tema a resaltar, porque acá exigimos medallería, pero es algo paradójico, Indeportes no tenía presupuesto, todo lo hacían mediante un convenio con la Secretaría de Educación y por ahí jalonaban el presupuesto, por primera vez tiene presupuesto alrededor de 10 mil millones anuales, es muy reducido a comparación de otros departamentos, nos comparamos con el Valle, Antioquia o la misma Bogotá, pues siempre se va a notar esa diferencia, pero bueno, ya se inició en algo, entonces en esos temas yo he apoyado al gobierno, en otros no, digamos cosas que se han pretendido como la edad, en eso perdimos, yo pienso que la edad es una empresa que debe ser liquidada, igual que JETSA debe ser liquidada, son empresas que lo único que están generando es un valor burocrático y no generan ningún tipo de utilidad ni beneficio para los tolimenses. ¡Gracias!